Este es un servicio local de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así lo establece la ley. En realidad tendría que haber servicios locales a nivel local en todos los municipios. Bueno, pero esto sabemos que es difícil. Nosotros tenemos la verdad que la suerte de poder estar trabajando con estos temas acá. A nosotros nos derivan casos de vulneración de derechos de niños, o de supuesta vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes de distintas instituciones. Sobre todo trabajamos con la escuela. Por supuesto trabajamos codo a codo con CENAF. Provincia, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Provincial. Nos derivan otros profesionales. O sea, nos llegan por distintas vías. En general tenemos ya, como venimos ya hace varios años trabajando, ya tenemos de alguna manera relevadas las familias que están en condiciones de vulnerabilidad y que pueden llegar a tener problemas de vulneración de derechos los niños de esas familias. O sea que ya los conocemos, inclusive tenemos una cantidad significativa de legajos abiertos, donde guardamos toda la documentación de esa familia, hasta los pedidos. Hay un seguimiento, se ahonda en el tema, en el caso, digamos. Sí, sí, por supuesto. Obviamente que no todas las problemáticas son iguales, y no todas las familias tienen la misma necesidad y pasan por la misma situación. Pero sí tenemos un núcleo de familias, digamos, que en este momento estamos teniendo unos 70, 80 legajos ya abiertos. Después recibimos consultas nuevas por personas, familias que no habíamos abordado hasta el momento, de parte de las escuelas, a veces de las iglesias, de otros profesionales de la salud. O sea, recibimos consultas nuevas. Tenemos un grupo de familias a las que ya conocemos y que venimos siguiendo, y tenemos también consultas nuevas. Nosotros hacemos primer y segundo nivel de atención en la problemática de la niñez. Esto quiere decir prevención, promoción y seguimiento y acompañamiento a las familias. Es importante que quede claro esto, que nosotros no... Eso está reservado a CENAF de la provincia. El tema del tercer nivel, que serían medidas ya de exclusión, medidas excepcionales, digamos. Y el acompañamiento también lo hacemos con CENAF, porque muchas veces son ellos los que toman las medidas de tercer nivel. Y nosotros nos complementamos y trabajamos en general en estrecha relación con CENAF. Magdalena, indudablemente uno analizando, viendo el accionar y la necesidad que hay de esto, esto deberían ser espacios que deberían estar en todos los municipios, ¿no? Sería un anhelo realmente. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Debieran existir en todos los municipios, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, como todo, me imagino yo, o sea, uno está a nivel técnico, no sabe bien qué pasa a nivel presupuestario. Pero también, digamos, como que no hay un... La ley lo prevé, los servicios locales, pero... Y esto es lo que he escuchado decir a otros funcionarios e intendentes o funcionarios de otros municipios, que tampoco hay un presupuesto por ahí previsto específico. Entonces se entiende que, y más en la situación en la que viven los municipios ahora, sea difícil. Por eso es tanto más valorable que nosotros sigamos manteniendo, claro. Bueno, herramienta súper aliada aquí en Córdoba, viene a ser esta ley de la boda del niño también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la ley es de reciente sanción, hay que aclarar eso. Sí, hay mucho camino por transitar. Mucho camino por recorrer, porque no está reglamentada todavía. Reglamentarla es como bajar el texto de la ley a procedimientos concretos, porque todavía no están previstas muchas cosas, como quién va a financiar, si el Estado va a financiar y va a destinar un presupuesto a pagarle a estos abogados en estos casos que los niños lo necesiten. O sea que falta un largo camino, digamos, en esto, en los procedimientos y también en la institucionalización a nivel de la justicia, que ese es otro tema, digamos, porque siempre cualquier cambio es resistido por las estructuras anteriores. Y bueno, eso también va a ser un camino. En principio lo que se necesita es una reglamentación, que todavía no está, pues está aprobada la ley en términos generales, pero no están los procedimientos, y después iniciar este camino de institucionalización en la justicia, digamos. Igual ya es un gran hecho que la figura exista, digamos. No, seguro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sí, 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 sí. Es un gran... Yo sé que hay mucha discusión sobre algunos puntos, digamos. Sí, hay que crecer, ahora. Por ejemplo, a partir de qué edad o quién determina que un niño puede elegir su abogado, que está en condiciones, digo, evolutivas. Hay toda una serie de cuestionamientos, todo esto, digamos, está por definirse, pero ya el hecho del debate es sumamente positivo. Inclusive hay antecedentes de abogados del niño en la provincia, aún antes de la sanción de la ley. Son casos excepcionales que aspiramos a replicar, pero ya hay antecedentes inclusive. Son casos excepcionales que aspiramos a replicar en la ciudad de 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 la ciudad.